Hola mis chinitos, bienvenido a mi canal. Me llamo Nico, soy de los Estados Unidos, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Kenya Oz, Se Fue La Luz. No hice una reacción a Kenya Oz hace mucho tiempo, pero vi el video de ella con Snow the Product y fue muy chingón. Me encanta Snow the Product, ella es de California y soy de California. Y me encantan las canciones que oí de Kenya Oz en el pasado, así que vamos con este. Se Fue La Luz. Una mujer muy bella y hermosa. Con mis hermanos chinitos. Tus ojos me imitan a volar en tu cuerpo. No tengo intenciones de dejarte escapar. Ya quiero estar cerca del mar. El sol me llevará a donde estás hoy vivo. El ritmo con mucha energía, pero tranquilo, con su voz muy dulce y suave y claro. Fantástico. Víctima del deseo de tus besos. Me gusta la guitarra. Se fue la lisa. Me perdí en tu universo. Contigo en la oscuridad. Entonces, ¿le gustan los chinitos? Me llamas. Ah, lo siento. Me gusta el cambio en el ritmo. Te vi a lo lejos brillar. Fue tu voz lo que me hizo explotar. Yo sé, nunca me imaginé que sería así encontrar mi destino. Ya quiero estar cerca del mar. El sol me llevará a donde estás. Soy víctima del deseo de tus besos. Se fue la luz. Me perdí en tu universo. Contigo en la oscuridad. Muy buena vibra. ¡Ah! 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 upload! lo que me pasó, nadando voy, siguiendo tu mirada. Dime que no, que no fue un error encontrarte. Se fue la luz, me perdí en tu universo, contigo la oscuridad se enciende. Me gusta mucho cuando el ritmo pausa y hay un pausa el beat y es más dramático o algo, más lento y sé, me gustan todos los cambios en la canción y es muy chido. Muy bien, fue una cena para los, las orejas y los ojos. Así que gracias, Kenia. Pues es el último del video, dime cosas en los comentarios y peace mis chinitos.